Una persecución con cruce de balas dejó una persona muerta y otra herida en Manta, provincia de Manaví. Las víctimas se movilizaban en uno de los vehículos implicados. Veamos. Un enfrentamiento a balas dejó un muerto y un herido en Manta, provincia de Manaví. El hecho ocurrió durante una persecución entre dos vehículos en San Mateo. Venían dos vehículos, al parecer, ya desde la carretera, teniendo algún tipo de incidente, un cruce de fuego. En este lugar, en San Mateo, tenemos una persona fallecida. Producto del ataque, una mujer resultó herida. La víctima llegó en uno de los vehículos implicados hasta Piedra Larga, desde donde fue trasladada a una casa de salud. Venían de San Mateo nada más, y se parquearon ahí nada más. Llegó la ambulancia y se la llevaron. Según la policía, en la escena levantaron casi 30 indicios balísticos, mientras el otro vehículo implicado en el cruce de balas huyó del lugar. Dentro de los indicios que nuestro personal del eje investigativo ha recabado, tenemos 29 cartuchos percutidos, calibre 9 milímetros. Son vehículos que circulaban sin placas, estamos levantando la información correspondiente. El cadáver del fallecido fue trasladado hasta el centro forense de Manta, donde hasta el cierre de este reporte no había sido identificado. Según versiones de los moradores, a estas personas no las conocen, al parecer no son del medio. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.